Estimados alumnos, les presento en esta ocasión algunas ideas fundamentales de esta segunda parte del módulo herramientas de intervención desde la perspectiva conductual y cognitivo-conductual dentro del curso Intervención Clínica en Trastornos de Ansiedad. En esta ocasión veremos algunas ideas principales sobre el desarrollo de herramientas cognitivo-conductuales para el tratamiento de la ansiedad, ideas que permitirán que ustedes puedan reforzar y reflexionar en torno a los temas tratados. La terapia cognitivo-conductual plantea tres factores del comportamiento, la conducta, las emociones y los pensamientos, y pone un énfasis particular en la importancia de estos últimos, los pensamientos. A diferencia de la terapia conductual, que pone más énfasis en la conducta, en la modificación de la conducta. La terapia conductual, como hemos visto, no pone tanta importancia en los pensamientos o emociones porque considera que no son observables. Mientras que la terapia cognitivo-conductual sí le da una importancia grande dentro de su propuesta y del tratamiento. Dentro de las técnicas y herramientas utilizadas por la terapia cognitivo-conductual, tenemos en primer lugar la psicoeducación. Es una forma de brindar información y educación a las personas que sufren de un problema, alguna situación o trastorno psicológico. Y que esta explicación, esta educación, suele ir complementada con el apoyo emocional y combinada también con una mirada inicial de algunas técnicas, como la resolución de problemas, para ir abordando las distintas situaciones. Otra de las técnicas utilizadas dentro de esa terapia es la identificación de pensamientos distorsionados. Como sabemos, las distorsiones cognitivas son esquemas de pensamiento que trastocan, deforman la realidad en cierto grado. Son un elemento importante dentro de las perturbaciones y patologías porque hace que la persona se aproxime de una manera distinta a las situaciones y que esto le genere algunas perturbaciones. Por lo tanto, la identificación de estos pensamientos es fundamental en el proceso de mejora y en el tratamiento según esta terapia. Otro proceso muy importante dentro de la terapia cognitivo-conductual es la reestructuración cognitiva, que busca, en el ámbito psicoterapéutico, poder identificar, categorizar, debatir y modificar pensamientos irracionales o desadaptativos, conocidos como distorsiones cognitivas, que, según esta propuesta, son la fuente de distintos problemas de salud mental. Dichos pensamientos suelen tener características de rigidez, todo o nada, de generalización excesiva, de magnificación o hacer más grandes las cosas, de catastrofización, entre otras características, y estos pensamientos suelen ser identificados para poder trabajarlos y que puedan tener características más adaptativas y más saludables para las personas. La reestructuración cognitivas emplea distintas estrategias para lograr este cambio, como el cuestionamiento socrático o diálogo socrático, el registro de ideas, la visualización guiada, entre otros. Otro recurso importante dentro de las herramientas de las terapias cognitivo-conductuales es el modelo ABC, que es una teoría planteada por Albert Ellis y que busca responder al cuestionamiento de por qué las personas pueden desarrollar respuestas tan diferentes frente a un mismo evento y plantea que esto es posible debido a las creencias o pensamientos que las personas puedan tener en ese momento y que hace que la experiencia emocional y las conductas sean distintas entre una persona y otra. Estas creencias son, para este modelo, un elemento primordial de comprensión, para entender cómo la persona ve el mundo y cómo decide hacerle frente a las demandas de la vida cotidiana. La idea fundamental detrás de este modelo es que las personas no se alteran o se perturban por los hechos, sino por lo que piensan acerca de los hechos, por cómo los interpretan. Los componentes del modelo ABC son A, para establecer el acontecimiento activador, la situación que genera algo en la persona. B, que es el sistema de creencias, los pensamientos, los esquemas de pensamiento que tiene la persona. Y C, que son las consecuencias de la conducta o las acciones que realiza la persona a raíz de esos pensamientos y de esas situaciones. El objetivo de este modelo es identificar a través de las situaciones cuáles son los pensamientos que se activan o el sistema de creencias que se activa para poder modificarlo y mejorar también de esa manera la respuesta emocional y las conductas de las personas. Tenemos acá un ejemplo de registro de pensamientos, que es una herramienta importante dentro de la terapia cognitivo-conductual para poder llevar a cabo procesos como la reestructuración cognitiva. En este registro, por ejemplo, tenemos una situación. Llamo a mis amigos para salir y todos están ocupados. La emoción que genera en este caso la situación es tristeza, rabia y frustración. Y el pensamiento que está detrás de esta emoción es el siguiente. Nadie quiere salir conmigo. ¿Qué habré hecho? Nadie me aprecia. Estamos viendo que ese pensamiento irracional está generando la emoción de tristeza, rabia y frustración. Y a la vez está haciendo el soporte para la conducta. Me quedo solo en la casa sin hacer nada y rumiando los pensamientos negativos y preguntándome qué pasó. El objetivo de la reestructuración cognitiva será lograr a través de distintas técnicas un pensamiento alternativo. En lugar de pensar, nadie quiere salir conmigo, la manera de aproximarse a la situación podría ser, Esta noche, mis amigos no pueden salir y me toca estar solo. A veces pasa y es normal. Es una buena oportunidad para hacer algo que me guste. De tal manera que este nuevo pensamiento va a generar emociones más saludables, más adaptativas y también conductas más productivas. Los pensamientos negativos se busca que sean cambiados por pensamientos, repito, más racionales, más adaptativos y que ayuden a la persona a desarrollarse adecuadamente y a desplegarse mejor. Ahora les presento una situación para poder evaluar lo aprendido. Dos personas están en la misma situación. Tienen que exponer en una clase de la maestría que están llevando. Y tienen que hacerlo frente a todos sus compañeros y frente a un grupo de docentes. A pesar de que estas dos personas están en la misma situación y que los dos tienen el mismo nivel de dominio y preparación del tema que tienen que exponer, uno de ellos está muy nervioso, angustiado y con miedo. Sin embargo, el otro está relativamente tranquilo y confiado. ¿Qué diferencia podría haber en los pensamientos de cada uno de ellos para experimentar emociones tan distintas? Realice un registro de pensamientos y una propuesta de pensamiento alternativo para el caso de la persona que está angustiada. Es decir, ¿de qué manera puede estar pensando en ese momento? ¿Qué esquemas de pensamiento irracional puede tener para sentir ese nivel de angustia, de miedo y de nerviosismo? ¿Y qué alternativas de pensamiento podríamos plantear para que la persona pueda trabajar y experimentar un cambio en dichas emociones para sentirse más tranquilo y poder llevar adelante con mayor eficacia su exposición y sus actividades? A modo de resumen, hemos visto que la terapia cognitivo-conductual plantea tres factores del comportamiento la conducta, las emociones y los pensamientos poniendo especial énfasis en estos últimos que considera como elementos importantes dentro de la problemática y las perturbaciones de las personas. Algunas de las técnicas que propone la terapia cognitivo-conductual son la psicoeducación que implica brindar una información profesional y educación a las personas sobre lo que están experimentando sobre el cuadro por el cual están pasando y a la vez brindar esta información complementándose con el apoyo emocional y algunas técnicas de acompañamiento para que la persona pueda categorizar y entender por lo que está pasando. Otra de las técnicas es la identificación de pensamientos distorsionados que son los esquemas de pensamiento que trastocan o deforman en cierto grado la realidad o distorsionan la realidad que, como hemos visto para la terapia cognitivo-conductual son un elemento perturbador importante en los cuadros de ansiedad por lo tanto, su identificación y categorización es importante. Otro proceso muy valioso dentro de la terapia cognitivo-conductual es la reestructuración cognitiva que es un proceso llevado a cabo para poder identificar, categorizar, debatir y modificar esos pensamientos irracionales o desadaptativos conocidos como distorsiones cognitivas. Es decir, es el proceso por el cual se busca poder generar un cambio de las ideas irracionales a través de distintos métodos y técnicas. Y otro recurso importante también es el modelo ABC de Albert Ellis que busca comprender por qué las personas pueden desarrollar respuestas tan diferentes frente a un mismo evento en función también a las creencias o pensamientos que tengan en ese momento. Estas son algunas de las técnicas de la terapia cognitivo-conductual entre otras que también veremos en el curso y que podremos también aprender a aplicar.